Todos tremendo el suceso con el que abrimos esta nueva edición de La Huella del Crimen. Se trata de una anciana, una anciana dependiente, entendemos que estaba encamada, postrada en cama, tenía un hijo con el que vivía, al parecer este hijo tuvo un accidente, murió, y la madre, al no poderse mover, al ser dependiente de este hombre, ha muerto de inanición. Fueron, de hecho, los vecinos de estas dos personas, de esta anciana y de su hijo, quienes llamaron a los servicios de emergencia porque hacía ya tiempo que no les veían por la calle y de su vivienda salía un olor fuerte y desagradable. Tampoco abrían la puerta desde hace tiempo. Tremendo ha sucedido en Aluche la prueba de cargo contra Antonio Tejero. Le requisan un móvil que usaba con el resto de la banda, pero al parecer los investigadores descartan que Antonio Tejado, ya saben todos ustedes, el sobrino de María del Monte, estuviera presente durante el asalto a la vivienda de su tía, precisamente si le acusan de coautoría en el atraco al haber presuntamente facilitado toda la información necesaria para cometer el atraco en casa de su famosa pariente, de María del Monte. Es decir, que a lo mejor se quitó de en medio en la participación, pero según estas investigaciones, desde luego ha provisto de todo tipo de detalles al resto de los ladrones. Y detenidas dos mujeres que se hacían pasar por sanitarias para vender en Madrid tratamientos estéticos. Oigan, y siguen picando, qué barbaridad. Una víctima que sufrió lesiones graves en el rostro por las que tuvo que ser ingresada, denunció a la falsa médico y a su ayudante. Sus clientas cuentan, ojo por favor, no pierdan detalle, que se fiaron de ellas porque tenían muchos seguidores en Instagram. En fin, luego comentamos, pero palabras gruesas. El hombre arranca de un mordisco, parte de la oreja de un pobre vigilante jurado. Se preguntarán ustedes por qué, claro, se lo voy a contar, porque el vigilante le pilló robando baja tolerancia a la frustración. Pues fíjense que el sospechoso, una vez que ya ha sido visto por el vigilante, intentó escapar desencadenando un forcejeo brutal entre ambos en medio de esta situación. El individuo pegó un mordisco brutal al vigilante y es que le arrancó parte de la oreja antes de ser finalmente reducido y entregado a las autoridades. Y detenido un grupo de marroquíes especializados en robos a personas muy vulnerables. Ha sido en Alicante. Agentes de la Policía Nacional han detenido a este grupo. Un grupo concretamente se trata de cuatro marroquíes especializados en robos a ancianas y a personas vulnerables. Utilizaban la fuerza para intimidar. ¿Y por qué le han pillado? Pues miren, por sustraer a un hombre su teléfono móvil. Luego se lo contamos porque además esto tiene una pinta de reyerta entre bandas que vaya por Dios. Y un hombre admite que apuñaló cinco veces a un amigo por cuestiones de, quite usted ese polvo de la mesa. Efectivamente, por discusiones en torno a la limpieza, a la higiene de la casa que compartían. La víctima era el dueño de esta vivienda y había acogido temporalmente en su domicilio de Alicante a este varón que le clavó un cuchillo de cocina por esta discusión por la limpieza de 20 centímetros. Y el detenido de acosar a una menor en Méndez Álvaro, esta menor tiene 17 años, pues agárrense los bachos, que diría aquel. Sepan ustedes que este tipejo estaba en tercer grado por una condena de cerca de 49 años, porque eso lo voy a explicar inmediatamente. La condena fue dictada en 2010 y fue, ojo, por violar, abusar y agredir sexualmente a siete menores en varios municipios de la zona sur de la región de Madrid. La sentencia fijó el cumplimiento máximo de la pena en 20 años para el condenado que fue detenido en 2008 y que actualmente cumplía pena en un centro de inserción social, CISC, de la capital en tercer grado o régimen de semilibertad. Concedido porque, bueno, pues después de que este angelito había satisfecho más de la mitad de la condena y parece ser que muestra buena conducta en prisión, aunque naturalmente no se corta un pelo a la hora de volver a repetir los mismos delitos cuando todavía ni siquiera está en libertad y muere un hombre tras quemarse a Lobonzo en Murcia. Suceso muy trágico que además trae a la memoria algunos sucesos parecidos en otros momentos de una crisis económica espantosa en Europa. No sabemos todavía las causas, pero el suceso ha sido muy impactante. Testigos del suceso explican que el varón se roció de gasolina y se prendió fuego con un mechero en la calle Santa Florentina, en Murcia. Algunos de los viandantes trataron de apagar las llamas como pudieron, con ropa y hasta, fíjense, no sé de dónde pudieron sacarlo, pero hasta con un extintor. El hombre quedó inconsciente, con graves quemaduras y tirado en el suelo. Y sepan ustedes que la mitad de los españoles, la mitad, con lo cual supongo que por calco de probabilidades alguno de ustedes lo ha sufrido, la mitad de los españoles han sufrido, hemos sufrido algún tipo de ciberestafa. Y concretamente el 52% de la ciudadanía española ha sufrido algún tipo de engaño o de estafa económica a través de su móvil, de su ordenador, de su tablet o de cualquier otro dispositivo electrónico que en los últimos 12 meses. En la mayoría de los casos son por mensajes de SMS, pero hay mucho más. El caso es que se están pidiendo más medidas de control, sobre todo al gobierno, según se desprende del barómetro de febrero del Centro de Investigaciones Sociológicas correspondiente al mes de febrero, que por cierto, acaba de salir casi en estos momentos. Señoras, señores, esto es La Huella del Crimen. Bienvenidos a todos. La Huella del Crimen Y ya lo saben todos ustedes, imposible realizar este programa sin la participación de nuestros colaboradores. Con nosotros tenemos un abogado, sobradamente conocido por todos ustedes, Fernando Fanego, abogado especializado en responsabilidad civil y compañero en los medios con su propio programa, el Quitamiedos. Correcto. Muy buenas noches, María José. Un placer estar con vosotros. Bienvenido, querido. Y también tenemos a un criminólogo. ¿Criminólogo o criminalista? Criminólogo. Criminólogo, ¿verdad? Me acaba de asaltar esa duda. Me encanta pulir el lenguaje. Digo, de pronto será criminólogo. Criminólogo, criminólogo. Javier de Laud, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, tremendo. O sea, seguimos diciendo lo que decimos cada tarde. Cómo es posible que fieles a la absoluta actualidad vayamos tan cargados en este programa dedicado a la crónica negra cada día. Empezamos por esta noticia que a mí me tiene, la verdad es que, si me permiten, machacao el corazón. Machacao. Bueno, una anciana dependiente, como les contaba, ha fallecido. Y ha fallecido porque estaba bajo los cuidados de su hijo, un hombre con 58 años, que al parecer apareció en la cocina de la vivienda con una brecha, con un golpe en la cabeza. En cualquier caso, y hasta el momento, desde luego, parece ser, según cuentan las investigaciones, que no había rastros de violencia, salvo este accidente absolutamente fortuito que hubiera llevado a la muerte al hijo de la siguiente víctima, que moriría de inanición. Los vecinos fueron los que dieron la voz de alarma, no les veían por el barrio, no abrían la puerta y la casa desprendía un fuerte olor muy desagradable. La verdad es que es una tragedia, es una tragedia más que nada porque, bueno, comentar este tipo de sucesos que lamentablemente de vez en cuando suceden, porque, a ver, somos muchos en la población y pasan estas cosas, ¿no? Pero aquí es un cúmulo de situaciones que dices, que sea únicamente la familia consistente, el núcleo de familias fuera el hijo y la madre, que casualmente, bueno, pues que tuviera el percance que al parecer, o aunque creo que se sigue investigando las posibles causas del fallecimiento del hijo, pues bueno, que sea la desgracia de haber caído y un accidente del domicilio que se calle y, claro, y lógicamente os es nunca... Doméstico, que no me salía la palabra. Pero esperamos que sí, que el origen sea eso y que no sea, digo, de un tipo traumático o violento, es decir, pues claro, pues clama al cielo, sobre todo, pongámonos en la situación de la pobre anciana, la pobre madre... Que su hijo muerto y sin poder hacer absolutamente nada, ni tomar ningún tipo de llamada o de auxilio, pedir auxilio a lo demás, pues murió de la nación y de impotencia, absolutamente. Porque claro, tampoco sabemos... No sabemos exactamente si tenía la capacidad reducida, digo, para poder hacer determinadas cosas, por ejemplo, llamar o pedir auxilio de alguna forma con la voz o no... Como si tenía una cierta lucidez o sufría algún tipo de demencia, porque hasta el momento, Javier, tampoco se tienen muchos más datos, ¿verdad? No, al parecer... Bueno, se está a la espera de los resultados de la autopsia, que van a ser determinantes en estos casos siempre para conocer las causas del fallecimiento, sobre todo el hijo, ¿no? Que es el que puede arrojar algún tipo de dudas con haber aparecido con una herida en la cabeza. Pero bueno, aquí sobre todo a mí, bueno, me produce tristeza, ¿no? Que una persona fallezca sola, en su cama, agonizando poco a poco, ¿no? Porque luego al final... ¿Cuánto se tarda en morir de inanición? Es que es una pregunta que no se me ha ocurrido. Simplemente por la medicación que podría estar tomando. Yo creo que al final llega... Seguramente ha llegado antes casi la deshidratación que la inanición, ¿no? Claro. Y bueno, a lo mejor esta señora, que no sabemos si era consciente de lo que le podía pasar a su hijo, pero a lo mejor era incapaz de levantarse de la cama. Y sobre todo, pues bueno, que nadie repare en su ausencia, ¿no? Que yo creo que eso no sabemos si tenían familia, no tenían familia, o si esa familia estaba pendiente de ellos, ¿no? Que eso es quizá lo que le añade un plus de tristeza, ¿no? Este tipo de noticias. Sí, Raúl, Sancho, muy buenas noches. Hola, José. Hola, Raúl. Qué cosa más. Qué tragedia, qué enorme tragedia. Estábamos preguntándonos si cabría la posibilidad de que esta mujer, esta anciana, que ha muerto en esta situación tan tremenda, ¿podría haber sido consciente de lo que estaba sucediendo en la casa? Porque no sé si tú tienes más datos sobre cuál era la situación de esta mujer, si tenía algún tipo de demencia, si estaba postrada en cama por una cuestión, una patología física. Sí, bueno, un poquito lo que ha comentado tu compañero también, ¿no? Al final esta mujer de casi 87 años estaba impedida, o sea, no se podía mover de la cama y dependía exclusivamente de las atenciones de su hijo de 54 años. Entonces, ¿qué pasó? Pues que su hijo desgraciadamente falleció por un accidente doméstico. La policía, en este caso los bomberos, cuando procedieron a abrir la puerta, le encontraron con una brecha en la cabeza y esta mujer dependía, pues para todo, de su hijo. En el momento que le faltaba a su hijo, pues lógicamente y desgraciadamente murió de inanición, como bien comentabais, pero la pena es eso, que esta mujer no haya podido recibir la ayuda anterior, porque si hubiera sido así, pues hubiera salvado la vida, claro. El SAMUR comprobó que los cuerpos llevaban posiblemente varias semanas sin vida, ya que presentaban signos de descomposición. También advirtieron que a priori, a la espera de lo que determine la autopsia, no tenían signos de muerte violenta. Salvo, bueno, pues lo que hemos comentado ahora mismo, que efectivamente el hijo tuviera, lamentablemente, ese accidente, se cayera, tuviera esa brecha en la cabeza que le llevara a la muerte. Desde luego cabe también reflexionar, si estamos hablando de varias semanas sin vida, cabría también reflexionar sobre el vecindario, sobre el entorno familiar que pudiera tener esta madre y este hijo, o estaban realmente solos en la vida, porque claro, varias semanas sin tener noticias de una persona. Claro, así es. Al final el cuerpo humano puede aguantar más o menos casi 20 días sin ningún tipo de alimento, pero no puede aguantar más de 5 días o 6 días, en este caso, sin ingerir ningún líquido o agua. Entonces, claro, la mujer al final, pues obviamente murió de desidratación, y luego, vamos, porque por inanición, lógicamente, eso fue la segunda. Se cargaba mucho más, claro que sí. Efectivamente, efectivamente. Entonces, cuando ya lo encontraron los cuerpos, los bomberos en este caso, cuando procedieron a tal vez el aviso de los vecinos, porque hacían días que no veían a la mujer y al hijo, pues llenó la boda alarma precisamente a través también del olor que salía tan fuerte de la vivienda. Entonces, esto también, lo que tú comentabas bien, llama a una reflexión. Es decir, por qué se ha llegado a este caso, por qué no había más familia detrás. Y, por otro lado, si la mujer hubiera podido avisar de alguna manera a la anciana, en este caso, pues a través de un dispositivo móvil o otro dispositivo para avisar a los servicios de emergencia, pues habría salvado su vida. Entonces, cabe reflexionar que en estos casos, desde que ocurren, aunque de manera muy puntual, hay que pensar que siempre hay que tener, en este caso, una opción, una alternativa para que, en caso de que se produzcan estos accidentes, pues la otra persona no se quede inválida y no tenga que depender exclusivamente de una persona y pueda recibir ayuda. Tremendo, Raúl. Muchísimas gracias por ayudarnos a arrancar el programa esta noche. Gracias a vosotros. Gracias, un saludo. Muy trágico, tremendamente trágico. Y, efectivamente, pues aprovechamos también para decir que toda la prensa, incluso yo misma, así, he compartido el titular con todos ustedes, habla de una anciana que murió por inanición. No, murió por deshidratación. Lo digo yo misma, he cometido ese fallo, la semántica, que es una fuente de conflictos, pero no murió de inanición. Murió, efectivamente, como se ha hecho en este programa, de deshidratación. Bueno, señores, están ustedes al tanto de un asunto que bien podría estar una pierna o una pata, que me gusta más, en un programa de sucesos dedicado a la crónica negra, como la huella del crimen, o a un programa del corazón. Estoy hablando de El Sobrino, de la cantante María del Monte, un suceso, pues tremendo, que tiene a todas las televisiones en baile, porque, bueno, han encontrado ahí un firón y la verdad es que lo tiene. La prueba de cargo contra Antonio Tejado, que así se llama el individuo, le requisan un móvil que usaba con el resto de la banda. Según fuentes cercanas al caso, habría facilitado a la banda los horarios, los puntos débiles de la vivienda, la situación dentro de la casa donde estaban los objetos de mayor valor para conseguir llevar a cabo el asalto con éxito. Pero, sin embargo, las investigaciones, como les anticipaba en el sumario del programa, dicen que no, que desde luego, él no participó. Ojo, también otra corrección semántica. No participó físicamente, pero, caray, participó en, según las investigaciones, insisto, participó en la organización, porque le acusan de esa coautoría en el atraco al haber, pues, presuntamente facilitado toda la información. Qué tremendo, ¿no? Hombre, la verdad es que... Pobre María del Monte. Tener un personaje así. Como tú bien has indicado al inicio de la introducción del asunto, a ver, es un tema mediáticamente llamativo. O sea, no deja ser llamativo por ser la figura del familiar de la cantante María del Monte, ¿no? Bueno, y que esta gentuta se dedica a saltar casas. Claro. Sean de María del Monte o de Perico el de los Palotes. Pero el angelito, su sobrino, está clarísimo que no dejaba hilo sin... O sea, puntada sin hilo, ¿no? Es decir, puntada sin hilo, ¿no? A ver, y lo digo porque a raíz de la investigación que se ha hecho y de aprenderle, lógicamente, el móvil, un segundo móvil, un móvil, en el que tenía información de cómo exhaustivamente se facilitaban los datos, como tú bien has referido antes, igualmente, de los puntos débiles, así como el acceso más fácil para entrar en la vivienda e incluso de los enseres de mayor valor de donde estaban guardados o donde estaban protegidos, ¿no? Razón de más para que esto se llama la figura del derecho penal, coautor o cooperador necesario. Necesario. Lo estaba pensando ahora mismo, pero no me sabría lo de coautor. Claro, claro, porque date cuenta que si no te he venido de una forma en la ejecución del delito, eres necesario para que se pueda producir. Nada más el tío se ha ofrecido, clarísimamente, vamos. Y aparte, porque creo que había una conexión clara y directa entre los que ejecutan directamente el robo en casa de María del Monte con esta banda, que por lo visto era una banda semi-organizada de gente del extranjero, del este concretamente, y estaba todo focalizado alrededor de un gimnasio. Y, lógicamente, la policía, como se suele decir, hace las averiguas necesarias y fácilmente descubren el origen de cómo se puede, o sea, de qué forma, cuando en el momento que se denuncia el robo en casa de María del Monte, pues se detecta que hay una conexión con alguien cercano a su alrededor. Bueno, la policía ve al acusado como el autor intelectual, que digo yo, que la verdad que está bien, ¿no?, la única forma que este muchacho roce es la intelectualidad como sobrenombre. Bueno, seguramente, o sea, la idea evidentemente habrá sido suya, como bien indicaba Fernando, efectivamente se llega a esa calificación de cautoria mediante su participación como cooperador necesario. Él está facilitando una información que seguramente eso es lo que ha llevado a la policía, hasta la figura de Antonio Tejado, como presunto autor de estos hechos, ¿no? O sea, al final, ¿qué personas conocen la casa? El círculo se estrecha, ¿no?, ¿qué personas conocen la casa? Seguramente la víctima haya dicho, no, es que fueron a tiro hecho. Esto es una suposición, ¿no?, pero en el momento en el que se haya tomado declaración esa víctima, pues a lo mejor ha podido indicar, pues es que estos señores sabían dónde iban, conocían la descripción de la casa, conocían dónde tenían que buscar. Y si eso ha sido así... Sí, por el modo superándi, ¿no? Claro, eso ha facilitado, podría haber facilitado mucho la investigación policial y te permite, pues bueno, ir estrechando el círculo en torno a un posible sospechoso. Y luego, claro, pues si lo de este móvil B, ¿no?, que tenía este chico, ¿no? Bueno, eso es una cosa que es habitual, ¿no? O sea, hay que decir, en el mundo de la delincuencia, normalmente el móvil para hacer el mal nunca utiliza uno un móvil a su nombre, ¿no? Utiliza un móvil de un tercero o a nombre de un tercero y se utiliza muchas veces y ni siquiera, o sea, lo tienen apagado y lo encienden solamente en el momento de... Bueno, el móvil B, de toda la vida, ¿no? Claro, pues eso, unos lo utilizan para cosas... Extrafamiliares. Extrafamiliares, por decirlo de alguna manera, y otros lo utilizan para hacer... ¡Ay, qué canalla! ...para cometer algún delito, ¿no? Chicos malos me rodean. No, ellos no, ¿eh? Eso es muy libre. Ellos no hablan por experiencia, ellos hablan porque tienen unos amigos que se lo han contado. Esto sí. Jorge Vázquez, vamos a por más información, si me permites, Javier. Jorge, muy buenas noches, tremendo. Decíamos que a caballo entre la prensa del corazón y la crónica negra este individuo ha servido, pero en bandeja. Ha vendido a su tía, pero vamos, por dos ozones de chocolate. Bienvenido. Buenas tardes, noches a todos. Lo primero, la verdad es que podríamos titular esta noticia perfectamente con un juego de palabras sencillo como a Antonio cazado por la Guardia Civil. Y así quiero comenzar yo exaltando una vez más la increíble labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad que tenemos en este país. Lo hemos comentado en tu programa muchas veces. Hacen una labor fantástica de investigación, de seguimiento en colaboración con los juzgados y debemos estar orgullosos de la policía y de los jueces que tenemos en este país. Chapo, una vez más. Y además que sirva esto de aviso a navegantes que en este país no es tan sencillo delinquir como parece. Finalmente te pueden pillar, te pueden coger por cualquier asunto. Y como hemos visto aquí, tenemos una serie de detenciones. Respecto a la información que yo puedo aportar, no ha trascendido demasiada en la prensa. Yo voy a aportar hasta donde sé. Y es que a parecer estaríamos hablando de un robo llamado Consanto. Ya sabemos lo que es, es cuando la policía entiende que un robo reúne unas características especiales que no se habría producido en el caso de no haber tenido una persona que hubiera facilitado cierta información sensible. Este parece que era un caso claro y por tanto la principal labor de la Guardia Civil era buscar a ese santo. Ahí aparece la figura de Tejado como sobrino de María del Monte y encima al parecer habría hablado de más, habría hecho demasiadas preguntas a su tía en relación con el robo que le había dicho la policía, que le había preguntado, etc. Por tanto, se pone desde el minuto uno el foco en Antonio Tejado y en las relaciones que tiene con otras personas. Aquí aparece este boxeador conocido, el ruso, con antecedentes penales y este a su vez conoce a otras personas con alta gravedad delincuencial. Hablaríamos de personas que han cometido delitos violentos, robos en casas, etc. Y es el círculo en el que se estaría moviendo Antonio Tejado. ¿Qué ocurre? A partir de aquí empiezan los pinchamientos telefónicos, los autos mandamientos de interceptación telefónica, lógicamente pasa al filtro judicial de necesidad de proporcionalidad, sino evidentemente no se hubiera dictado un auto con una injerencia tan grande o un derecho fundamental como es el derecho a las comunicaciones. Por tanto, está bien dictado ese auto, en mi opinión, y empiezan a analizar las comunicaciones telefónicas. Incluso trasciende que también se habría pinchado el teléfono pirata, el teléfono B del que hablabais anteriormente, me había parecido escuchar un teléfono de prepago al propio Antonio Tejado, donde no sería él el titular de esa línea. Bien, se geolocalizan teléfonos, se posicionan en el momento y la hora del robo, y a partir de ahí se explota, se revienta la operación y empiezan las detenciones, entre ellas la del propio Antonio Tejado. Se practican registros domiciliarios también con mandamiento judicial homologado, y ahí es donde, a parecer, se encuentra este terminal B pirata, desde donde se producirían las conversaciones con el resto de la banda. También he llegado a escuchar incluso que se habrían encontrado objetos personales de María del Monte, incluso en casa del señor Tejado, además de dinero en efectivo. Como curiosidad, no sé si lo habéis comentado ya, al parecer también se habría hecho un seguimiento de un regalo envenenado que le habría hecho el señor Tejado a María del Monte horas después del robo para endulzar la situación por la que estaba pasando un perro de la raza Tequer, que al parecer este, fíjate María José, que fino y la Guardia Civil hacen el seguimiento del perro, resulta que viene de un criadero de la novia de uno de los investigados. Bien, con todo esto, ojo, no estoy diciendo que este perro sea una prueba directa, pero evidentemente es un problema de la relación que tiene Antonio Tejado con el resto de la banda. Con todo esto, se pone en conocimiento del jugado de Sevilla, instrucción número 16, y empiezan las declaraciones para la comparecencia de la medida cautelar. Aquí es muy importante tener en cuenta que la mitad de los acusados, entre los Tejados, se acogen a su derecho a no declarar. Esto está muy bien, evidentemente es un derecho de cualquier detenido, pero ojo que a veces es contraproducente. Yo siempre lo digo, cuando estamos hablando de prisiones provisionales, de medidas cautelares, aquí es una minivista en la cual te van a preguntar por indicios y por los fines de la prisión preventiva. Si te acoges a tu derecho a no declarar y no das una mínima versión esculpatoria, si el delito es muy grave, le pones en bandeja al fiscal y al juez que acuerde finalmente la prisión preventiva, como pasó aquí con seis de cada ocho. Y ya para terminar, si me dejas medio minuto respecto a las... No, menos, menos, que nos tenemos que ir... 20 minutos, 15 segundos. Eso sí, 15 segundos, lo haces tú todo. Nada, respecto a las penas, como comentáis, como autor o coautor, autoimediato, pues hay una lista de delitos. Efectivamente, hablaríamos de lo que es el delito de robo con violencia, tres a cinco años, detección ilegal, tráfico incluso de drogas y, más importante, organización criminal o, como mínimo, grupo criminal, podríamos hablar de dos a cinco años. Y, por tanto, el futuro para estas personas se antoja muy muy negro, más allá de que pueda obtener en un futuro la libertad profesional de esta juición. Muchísimas gracias, Jorge Vázquez, completísima crónica. Como siempre, un saludo, compañero. Gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Muy buenas noches. Hacemos un altito en el camino y recuperamos con Javier de la Uzi, con Fernando Fanego aquí en el plató, con más asuntos de esos que ponen los pelos como escarpias. Hacemos un alto en el camino, buenas recomendaciones, pero la primera se la voy a dar yo, especialmente, para todas aquellas personas que, bueno, beben con moderación, naturalmente, porque hay que tener muchísimo cuidado, pero que, de pronto, oye, estamos en España, hay fiestas, hay reuniones con amigos, con familia, es el Día de los Enamorados, yo qué sé, a veces pasa una copita de más. Y al día siguiente, ¿qué? Resacón, no. Ahora, en exclusiva, está la solución en Naturhaus. Llega Staff Detox. Es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es, Staff Detox. Nos vamos, pero volvemos en cuanto en 0,0. ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. Pero no pierda más tiempo y llame ya. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar Situado en un oasis de armonía, tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol El más exclusivo de la Costa del Sol Y ya de vuelta pues les contamos, compartimos con todos ustedes un suceso que caray Ya está bien que se repita verdad tan a menudo Han sido detenidas dos mujeres que se hacían pasar por sanitarias Para hacer tratamientos estéticos ilegales en Madrid La cosa es de película, escuchen Cuando llegaron los agentes, las dos mujeres, una supuesta médico y su ayudante Fueron sorprendidas en Faraganti Mientras inyectaban una sustancia en la nariz a una clienta Mientras otras nueve, o sea que tenía éxito el negocio Esperaban en una sala contigua para recibir tratamientos estéticos Sin ningún tipo de control sanitario Que la policía tilda naturalmente de ilegales Las mujeres que se hacían pasar por sanitarias de nacionalidad ucraniana Han sido detenidas en el curso de una investigación Que se ha iniciado pues con la denuncia de una víctima Que sufrió lesiones graves en la cara Por la que acabó en el hospital A causa de esta intervención estética En una clínica pues absolutamente ilegal Vamos a ver, la razón fundamental por la que estas mujeres iban Es que tenía muchos seguidores en Instagram Me voy a callar Yo la verdad es que me deja perplejo Es decir, sobre todo Y con todos los aspectos Pero me deja perplejo No, no, ya apoyando a la víctima Pero va El nivel de las personas que caían en ese tipo de Bueno, no de engaño Porque en realidad no engañaban A ver si es una estafa No, escucha, no, pero no Es por supuesto No, pero que el origen de ello Es de que muchas de ellas buscaban en Instagram Este tipo de servicios O lo encontraban o se ofrecían Y ellas, digo, la víctima se ofrecía Ah, pues quiero saber o quiero conocer Con lo cual, hombre, no sé Deja en entredicho Deja en entredicho por lo menos el nivel El nivel Hombre, yo creo que es fundamental También yo creo que lo que tiene que saber la gente Es que, o sea, no puedes acudir a alguien Que opere fuera un circuito legal No convencional A ver, ojo Disculpame porque no estamos hablando De intervenciones quirúrgicas De acuerdo No quiero problemas ni líos Aquí dejamos las cosas siempre Muy claras Y muy Somos integristas de la verdad No es ningún tipo de intervención quirúrgica Sí, es verdad Que son tratamientos estéticos De acuerdo Pero tratamientos estéticos Que ha llevado una persona Al hospital con quemaduras en la cara Porque son tratamientos estéticos Quería aclararlo nada más Que sin ser un tratamiento quirúrgico Como bien señalabas, María José Pero son tratamientos estéticos Que requieren la intervención De un facultativo médico Porque se inyecta toxina botulínica Que requiere un determinado uso Para que no se estropee La toxina botulínica Tiene que estar conservada A una determinada temperatura Y tiene que reunir una serie de condiciones De conservación Y de asepsia Esos viales son de un solo uso No los pueden usar más de dos personas O sea, más de una persona No se pueden compartir Y realmente el problema Que tenían estas víctimas Es que estaban desconociendo Desconocían Qué es lo que le estaban inyectando Entonces, claro Lo que tiene que saber la gente Es que cuando uno va a someterse Un tratamiento médico estético De estas características Tiene que cerciorarse De que le está teniendo Un personal facultativo Adecuado Con un número de colegiado médico Y que tiene derecho a conocer Qué medicación se le está aplicando Qué tratamiento se le está aplicando Para no ser víctima De un engaño Que además tiene graves consecuencias Para la salud Y sobre todo porque Como he dicho antes Y además indicaba Muy correctamente Muy bien Javier El tema de Cuando te vas a intervenir Aunque sea una intervención De estética Es decir, de este tipo De intervención Que a lo mejor no requiere A lo mejor de anestesia Ni requiere Un cierto Pero sí Pero sí Por lo menos cualquiera Tiene el Buscar Si hay alguna La clínica Claro, claro Es decir Que tiene que guardar Una serie Y sobre todo Que me imagino que A ver Cuando tú vas a hacerte Cualquier tipo de intervención O que sea mínima Tú firmas Tú firmas un consentimiento Informado De la clínica Que te va a intervenir Igual que tiene que firmar Es decir Y además que El informe Te lo tiene que prescribir Un médico En este caso Utilizar el engaño De una supuesta Licenciatura Unos supuestos Estudios en medicina Y de alguien Que la acompañaba Que era como enfermera Algo así Pero vamos a ver Que sean Tantas personas engañadas A través de una red social Que se hayan Sin guardar La más mínima cautela A la hora de decir Bueno pues Voy a hablar De qué clínica es Lo hacían hasta incluso En distintos centros De rehabilitación Que no estaban Lógicamente tampoco Ni poseían Ni las licencias Para poder hacer Ese tipo de intervenciones Es más Hay una declaración Lo que yo he leído De una doctora Que es especialista En este tipo de intervenciones Que cualquier Cualquier Jeringuilla O cualquier Aguja Que traspase la epidermis Debe ser controlada O firmada Por un facultativo O sea que sepa decir Por la majedad Por lo que luego puede pasar Y en este caso Y algún tipo de responsabilidad También deberán tener Estas clínicas Que han puesto a disposición De estas personas Claro Sus instalaciones Para que hagan este tipo De tratamientos Porque No podrían haberse llevado a cabo Pero es que Estas se practicaban En domicilios Claro O sea Y luego tener en cuenta Yo creo que aquí también Hay un problema de fondo Que nos tiene que hacer reflexionar Ya diría incluso Como sociedad O sea Estamos dispuestos A creer a cualquiera Que tenga muchos seguidores En redes sociales Estamos convirtiendo En auténticos gurús De la salud De los negocios De la imagen De la moral De la moral A personas Que desconocemos prácticamente todo De su vida De su formación De su bagaje De su trayectoria Solo porque tiene seguidores En redes sociales Creo que es Es para que nos lo hagamos mirar Aterra la inteligencia artificial En ese sentido Porque a lo mejor Hasta incluso el individuo No existe Es decir Es algo Un ente artificial creado Para que siga Es tremendo Es tremendo En los registros del local Algunos datos Que les voy a ofrecer Que ha facilitado la policía En el registro del local Y también de las viviendas De las dos arrestadas La policía Hallaron multitud De fármacos De productos químicos Y de utensilios Para las intervenciones estéticas Así como más de 10.000 euros En efectivo Ojo con lo que les voy a decir ahora Por favor Cobraban Estas dos falsas sanitarias De Ucrania Cobraban Un precio abusivo De hasta 5.000 euros Y sin factura Ya hay dos denuncias Contra ellas Y la policía Tiene abierta la operación Espera Que se sumen más O sea Que Les cobran Por una intervención Ambulatoria 5.000 euros Buscan a esta persona Con la enorme garantía Que a usted Le ofrecía Que tuviera Seguidores en Instagram Y además No No sé No No investiga un poco No Y paga 5.000 euros Bueno y además El día que las detienen Esto es como un problema ¿No? Tenían otras nueve personas Esperando fuera Si echamos cuentas A 5.000 euros Por nueve Claro En una tarde No, no Perdóname Más la persona Que estaban atendiendo Que he dicho Que estaban Estaba inyectando Cuando llega la policía Que yo he bromeado Un poco con ustedes Porque la cosa es un poco De película Porque me imagino De pronto Llegando a la policía Al centro Esta pobre señora aquí Que la estaba inyectando Algo en la nariz Que no sé qué sería Pero claro Estaba una clienta Pero luego había nueve Como bien está diciendo Javier Javier de la U9 Esperando Son 10 por 5 50.000 euros Es una tarde Y sobre todo Que haya tanta A mí lo que me cuesta Lo que me cuesta mucho Es pensar que haya tanta gente Bueno pues Susceptible Susceptible De ser engañada O ser timada Ahora es tremendo Vamos a ver que yo Me voy a someter A un tipo de ese tipo De operación estética Y a mí me citan Para ir a la clínica Y yo creo que veo El establecimiento Porque tiene que tener Unas licencias Para poder hacer Ese tipo de intervenciones Sobre todo espero Que no busques El lugar En Instagram No, no Dios me libre Ya con esto Yo ya me digo satisfecha No busco nada Ni escucha Ni espero nada De Instagram Ni me va a esperar Él a mí Instagram Ni está Ni se le espera Pero creo que Creo que queda Muy bien definido Perfectamente Yo creo que es Eso O sea El problema que tenemos Es que al final Como sociedad Que vivimos Inmersos En las nuevas tecnologías En las redes sociales Pues En las redes Las redes sociales Pueden ser muy buenas Pueden ser unos altavoces Muy potentes Para difundir Cosas maravillosas Pero también son unos altavoces Muy potentes Para difundir El mensaje De personas Pues Nocivas Y Fraudulentas Que Bueno Pues En las redes sociales Las encumbran Y Bueno Pues Al final Lo que nos encontramos Son situaciones dantescas Como esta La verdad es que Si Javier Tenéis toda la razón Javier Fernando Y desde aquí Pues nada Recordar Por Dios Para intervenciones estéticas Intervenciones médicas No 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 Sigue Instagram Y sobre todo Porque antes se me ha olvidado A puntualizar una cosa Es decir que Ante una situación así Que afortunadamente Creo que bueno Pues dentro de la gravedad Puede Puede decir De las quemaduras A lo mejor se puede reponer O a lo mejor Te quedan unas secuelas estéticas Bastante más perjudiciales Que las que A lo mejor Del origen que le llevó A llevar a ese tipo De intervención Pero si que es verdad Que luego A quien reclama Es decir Desde el punto de vista De la responsabilidad civil Derivada De las lesiones Producidas Como consecuencia Eso Date cuenta Que te quedas Completamente Absolutamente Vacío Dinane Para poder Para poder Reclamar Nada Pues no No era muco de pavo Ese comentario Que has hecho Para poner Punto final Por Dios No En Instagram No No Por favor Eso no es una referencia Para una intervención médica De ningún tipo Luego pasa lo que pasa Quiero decir Que a veces También nos pasan las cosas Por tontos No Hay que Hacer examen de conciencia Bueno Tremendo Un hombre arranca Si No se si es media oreja O una oreja Porque al final Es una cosa tremenda A un vigilante Y se preguntarán ustedes Por qué Si estaban al inicio del programa Pues ya me han escuchado El sumario Tiene que ver Con un vigilante jurado Que había echado el ojo A un tipo Que estaba robando En los conocidos Almacenes primarca Y de pronto Pues este hombre Cumplió con su obligación Vio a una persona Que estaba robando Y se fue a por él Ay caray Pues se lió a mordiscos Miguel Sánchez Buenas noches Hola Buenas noches Yo no soy Miguel Sánchez Ya saben que es policía 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 Tres veces policía Porque es tremendo No me des tanta cova No no Si no es cova Oye Esto es para que cada uno Haga su propia interpretación Es forma Y lo sabes Bueno yo espero que Pero yo creo que a la policía Esto también le ha pasado alguna vez Y con la cantidad de años Que tú llevas En el cuerpo Seguramente Has podido asistir Al Que arrancan De un mordisco Una oreja Que cosa más bárbara Miguel Pues mira Es bastante frecuente Es raro Mira Te iba a comentar Un momento Que el tipo este Es lesiones El tipo básico De lesiones Es provocar Por cualquier medio Un daño A la salud corporal O física O mental De la víctima ¿No? El tipo básico Está penado De tres meses A tres años Y luego hay un tipo agravado Como podría ser este caso Que es cuando Afecta a un miembro principal O una grave deformidad Si le arrancan Una oreja Pues es una deformidad Que estaría penado Pues de seis a doce años Pero vamos Lo que decíamos antes Es un asunto Bastante frecuente Yo me lo he encontrado En mi vida dos veces Dos veces concretamente Pero mira He hecho un pequeño estudio Del último año Si me permites Mira Salamanca En una fiesta De estudiantes Un estudiante arranca La oreja a otro En Elche Un joven arranca La oreja a otro En una fiesta Y la tira al retrete Estamos hablando Todo del 22 En Zaragoza En Palma de Mallorca Un joven ocupa Un policía En un pueblo de Valencia Él arranca la oreja también En Ribeira La Coruña Un joven a otro En una pelea Zaragoza Vitoria Bueno Sigo Si quieres Comento Incluso Por favor Que me Perpleja estoy Pero esto todo Del 23 Y luego mira Si te das cuenta Cuando he comentado Que estaba penado De 6 a 12 años Luego a la hora De enjuiciar los casos Es curiosísimo Porque Estas lesiones Donde se amputa Una oreja Pues Los jueces Valoran Mira En Vitoria Concretamente Le han pedido 30.000 euros Y tres años de prisión En Tenerife Esta mujer A lo mejor Era muy guapa Porque le piden 70.000 euros 70.300 euros Concretamente Y 6 años de prisión En Palma de Mallorca De 2 a 4 años Bueno Te quiero decir yo Que hay aquí Una Sí, sí Que es harto frecuente Que piden Pero que es muy Muy frecuente Y bueno Incluso te voy a contar Una anécdota Cuando yo entré En el cuerpo En el supremo Me parece que En el supremo La audiencia En el año 79 o 80 A un juez Que estaba juzgando A un grapo A uno del fras No sé si era El grapo del fras Pues en un momento dado Se tira hacia el estrado Y coge a uno De los magistrados Y le arranca A la oreja De un mordisco Tener en cuenta Que esto es el arma El arma que tiene La persona Cuando no tiene nada Pues el arma Es los dientes Y luego la oreja Hay que tener en cuenta Que es El saliente más Que tenemos del cuerpo Eso es cierto Entonces Es la parte más débil Quizás De un mordisco Como encima No lleva huesos Pues la arrancan Y bueno En ocasiones Yo he visto Como la escupía La hemos tenido Que meter en un frasco Para llevarla A la paz A ver si se la podían pegar Yo imagino Que a este que le piden Parece que estoy de broma Pero es cierto Que le piden ya solamente Dos años A lo mejor Es que se la pegaron Y por eso Nada más Que le indemnizan Con 14.000 euros Porque hay mucha diferencia En tema Ya te digo Esto Lógicamente Se da Mucho en las peleas Cuando no tienen otro arma Pues a A mordiscos Bueno ya Os acordaréis Del famoso combate De Tyson Contra Policía Cierto No esperaba Que hubieras hecho Este muestreo Tan tremendamente Interesante Simplemente Me he documentado Un poquitín Y mira Salamanca Concretamente Tenemos otro Ciudad Real Pero vamos Todos estamos hablando Del 23 Y alguno del 22 Yo en mi vida Me he encontrado Dos veces Dos ocasiones De este tipo Pues la verdad Es que no se puede Ilustrar más Este caso Que afortunadamente Para lo que normalmente Contamos en este programa Es nada Es una broma Comparado con los asuntos Que nosotros tratamos Esto parece De broma Mira Yo si me permites 15 segundos O 20 segundos Porque hoy es el día De los enamorados Pues felicitar a todo el mundo Que está O estemos enamorados Ole Y como hay que estar De buen humor Quisiera mandar Un saludo A un grupo De primos Que nos llamamos Los prósperos Porque Mi abuelo Se llamaba próspero Sí Entonces Simplemente Y a modo un poco De Yo que sé De broma Decirles que cuiden Las orejas Porque en el pueblo Todos De pequeños Incluido yo Todos los prósperos Somos unos 40 Teníamos unas orejas Que parecían abanicos De lo que se estiraban De lo grandes que eran Y de los salientes Y de lo que estiraban Que tremendo Sí Pero que luego Yo no sé por qué Extraña razón Según íbamos creciendo Las orejas Iban empequeñeciendo Y ahora Luego se hacen más grandes Algunos sí Cuando llegamos a mayores Pero Los prósperos ahora Pues Casi no tienen Las orejas que teníamos Cuando éramos pequeños Pues un saludo a los prósperos Pero un saludo A mis primos A todos mis primos Del grupo Un abrazo Yo creo que Que está bien De vez en cuando Buen humor Está pero estupendo Porque cuando vengas Al estudio Tengo Me tiras de las orejas Me tiras de las orejas No, no, no Qué va, qué va Es que tengo Tengo algunas dudas Que quiero compartir contigo Sobre los Mossos de Escuadra En torno a la A que dejaran libre Al tipejo ese Al monstruo Hombre Tengo varias preguntas Que hacerte cuando vengas Ten en cuenta Mira Si quieres Yo creo que tienes A un abogado Y a un criminólogo De todas maneras Cuando en el delito De lesiones Es un delito De resultado puro En definitiva Depende de las lesiones Que causas Así es la pena Te lo comento Cuando estés aquí Simplemente Que esperaron El parte facultativo Para ver la gravedad De lesiones Pero bueno No hablamos Un saludo A todos Tengo más cosas Que decirte Y por eso No es tan Te lo cuento Aquí en el estudio Cuando vengas Un abrazo Buenas noches a todos Chao Chao querido Chao Bueno pues sí que Sí que parece ser Que era más habitual Que ahora La verdad es que Bueno aquí no hay Para bromear Desde luego la policía Está reivindicando A ese ministro Que todavía Una no sabe Por qué no se coge Un avión Y se va a Johannesburg A comenzar Una nueva vida La vida es corta Pero es ancha Caben muchas vidas Marlaska Hay una cosa Que yo creo que Es sobre todo Crucial indicar Sobre todo La profesión Que tienen Los vigilantes jurados En los establecimientos Perdona Que la audiencia Va a pensar Que estoy loca Que lo mismo lo estoy Pero por lo menos No le voy a dar Demasiadas razones Decía lo de Marlaska Porque la policía Está reivindicando Al ministro naturalmente Entre otras Muchas reivindicaciones Pues que sea considerada Una Profesión de riesgo Que yo personalmente No me había enterado Que no es de riesgo Que no está No está reconocida O sea es una barbaridad Y decía Quería bromear Salía el chiste Digo bueno Los vigilantes De seguridad Ojo También tienen Su peligrosidad Porque esto Se queda en media broma Pero algunos vigilantes O sea Les han arrancado un ojo No es el primero Tampoco Que ha resultado apuñalado Es terrible De verdad O sea Lo que quería decir Y de una forma Muy seria En el caso Este concreto De la particularidad Que tiene el trabajo De ser vigilante jurado Porque como bien Como bien ha referido Habí referido Es decir Son una base primordial Para la hora de Tratar de evitar delitos O que se cometan delitos Ya no solo en establecimientos públicos Sino en centros públicos Como puede ser el metro En transporte y demás Y hemos visto como Bueno de hecho La reciente noticia Del sinvergüenza este Por no llamarle de otra forma Porque seguramente Nos ve gente menores Del individuo Que agredió Sinvergüenza Exactamente Bueno yo lo digo Sinvergüenza exactamente Yo lo digo en otro sitio Fuera de cámara De otra forma Y bueno Y gracias a los vigilantes Del metro Pues pudieron Pudieron detenerle Y ponerle a disposición De la policía Que es quien debe tomarla Con lo cual Ellos están jugando También de alguna forma Totalmente Es decir Ya no solo No la vida Que en muchos casos Es la vida En este caso Pues la costa de la oreja Pero sí que Constituye Y sobre todo Que el que es capaz De morder y arrancar una oreja Es capaz de hacer Muchas cosas más Y no era la primera vez Que seguramente Le habían cogido Interviniendo ropa O robando ropa O hurtando Este era un reincidente Como una casa Y me voy a callar Más detalles Pero en la complicidad Que tenemos Con nuestros telespectadores No hace falta decir más ¿Verdad? Las arrugas superficiales Que no las queremos Que queremos estar guapos Sanos Y lo más jóvenes posibles Pues colace el antiox Que llevamos mucho disgusto Nosotros ya Con la actualidad Las arrugas superficiales La flacidez El descolgamiento De la piel Ya lo saben Son síntomas evidentes Del envejecimiento Un proceso Que a partir de los 40 años Se acelera Al reducirse La producción de colágeno En nuestro organismo Colace el antiox De mundo natural Es un complemento alimenticio Que aporta Colágeno hidrolitado Puro de alta absorción Antioxidantes Además de vitamina C Una vitamina esencial Que contribuye A la formación De proteínas De relleno de la piel Como son el colágeno La elastina La tropoelastina O el ácido hialurónico Gracias a su completa composición Un sobre al día De colace el antiox Produce Fíjense El mismo efecto Que tres envases De otros productos similares Confía en colace el antiox Mucho más que colágeno De venta en tiendas Especializadas En el 91 446 000 Y en parafarmaciasmundonatural.es Hacemos otro atito En el camino Y recuperamos Para la recta final Del programa No se lo pierdan Besos La presencia del colágeno En la composición De huesos Piel Ligamentos Cartílagos Y tendones Es imprescindible Para frenar su deterioro Sin embargo A medida que envejecemos Su producción se reduce Colace el antiox De mundo natural Combina en una misma toma Colágeno hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Que contribuye A la formación normal De colágeno Haz del tiempo Tu gran aliado Colace el antiox Una noche larga De fiesta Con los amigos Has terminado cansado Y con una copa de más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Acércate a tu tienda Más cercana O visita Naturhaus.es Naturhaus Es el mejor método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Una asesora Te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso Perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos Alimenticios A base de extractos Naturales Y platos Deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus.es Naturhaus 30 años De experiencia En nutrición Y dietética Tiene el armario Lleno de ropa Y por mucho que lo intenta Nunca está ordenado ¿Le cuesta encontrar Sus prendas favoritas Cuando más las necesita? Tenemos la solución Les presentamos Space Triangles Un revolucionario dispositivo Especialmente diseñado Para ser colgado En las perchas Y liberar hasta el 70% Del espacio De su armario En tan solo unos segundos Space Triangles Están fabricados Están fabricados con materiales Muy resistentes Para que se puedan colgar Varios de ellos Verticalmente Junto con sus prendas Consiguiendo así Que el ahorro de espacio Sea aún mayor Miren Su espacio Puede pasar de estar Hecho un desastre A tener un aspecto Maravilloso En muy poco tiempo Y presten atención A todo el espacio Que hemos ganado Es tan sencillo Como colocar Un Space Triangles En cada percha Y colgar su ropa En ellos Cualquiera puede hacerlo Y como son muy resistentes La cadena Podrá ser tan larga Como se lo permita Su armario Space Triangles Es una forma sencilla De liberar espacio En el armario En solo unos minutos Cambié su aspecto Por completo Ahora puedo ir De compras otra vez Además Pueden usarlos En cualquier percha Sin importar Si son de plástico De madera De metal Incluso las de terciopelo El secreto Está en su ingenioso Diseño deslizable Que permite colocar Una percha sobre otra Sin que la ropa se arrugue Deje de perder tiempo Cada mañana Buscando en el armario La ropa que quiere ponerse Porque Space Triangles Le permite guardar Sus prendas conjuntadas Para que todo le resulte Más fácil También son muy prácticos Para colgar bolsos Cinturones O cualquier tipo de complemento Solo hay que meterlos Por el colgador de la percha Y empezar a colgar en ellos La prenda que queramos Llame ahora Y obtenga su set De 8 Space Triangles Por el increíble precio Que aparece en la pantalla De su televisor Pero esperen Que esto no es todo Si se dan prisa en llamar Y son de los 100 primeros clientes En hacer su pedido Conseguirán un segundo set De Space Triangles Completamente gratis Ya saben Dense mucha prisa En hacer su pedido Porque esta es una oferta Por tiempo limitado Y exclusiva Para la televisión Así que no pierda Más tiempo Y llame ya Más tiempo Y te he tenido un grupo de marroquíes. Bueno, ese grupo concretamente está compuesto por cuatro marroquíes que se dedicaban a asaltar a personas vulnerables, como por ejemplo ancianas y otras personas vulnerables en Alicante. La cosa es que lo han pillado. Pero lo han hecho por la sustracción de un móvil. Antonia Carrasco, vamos a por más información. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis? Encantadas de volver a contar contigo, Antonia. Pues curioso porque estaba recordándome al Capone pero claro, naturalmente a escala. Al final le ha cogido la policía por el robo de un móvil que además yo creo que al final es un poco reyerta entre bandas. ¿Cómo lo analizas tú, Antonia? Bueno, que al final son lo mismo. Eran cuatro por un lado, ese junto con otro por otro lado, pero que se dedicaban más o menos a lo mismo. Y algo ocurrió entre ellos, es decir, alguien le robó un móvil a otro y ese vinieron a por ese que había robado, les había robado un móvil o no se sabe qué, vinieron a robarte, vinieron a vengarse y a decir, no, que te vamos a robar. Al final, entre pillos anda el juego. Estamos hablando de seis personas que son seis padrones y que se han robado incluso entre ellos. Y que a cuenta de esto, efectivamente, Antonia, se ha desarticulado esta banda que sí que es verdad que eran personas bastante violentas, con ancianas y con personas, como decíamos anteriormente, pues de mayor debilidad, vulnerables. Bueno, muy crueles, porque no solamente robaban, sino que se aprovechaban de las personas mayores. Pero además, fíjate que para robar a una persona, estuve reflexionando, he estado leyendo un poquito, digo, si es que para robar a una persona mayor no hace falta aplicar tanta violencia, porque esa persona ya no se puede defender ante un grupo de cuatro personas jóvenes. Y no actúan con saña, con crueldad. Es decir, no solamente te vamos a robar, sino que te vamos a infligir el mayor daño posible. Sin matarte, no sea que, uy, si nos pillan a ella nos vamos a tirar muchos años de prisión. Pero sí, para hacer el mayor daño posible, ahí hay un componente de crueldad, es decir, de gente que es cruel. Cada vez que intervengo con vosotros digo lo mismo, ¿qué educación ha recibido esa gente? ¿En qué caldo de cultivo se ha criado esa gente para ser tan crueles? Sí, porque como bien estabas diciendo, Antonia, pues para sustraer una pieza de valor, un teléfono móvil, el dinero a una persona ya mayor, anciana, pues la verdad es que no hay que hacer mucho movimiento. Sin embargo, y subrayando tus palabras, Antonia, tras analizar toda la información de los hechos denunciados, los agentes, fíjense, observaban que los autores actuaban en grupo, que valientes ellos, y una vez seleccionada a su víctima, esta era abordada y rodeada y golpeada de forma violenta para sustraerle sus objetos de valor. Terrible, ¿verdad? Efectivamente. Efectivamente. Y poco más hay que decir de esto. Salvo la reflexión que dejas encima de la mesa una vez más sobre la educación individual y la educación colectiva, claro. Efectivamente. Y sobre todo ¿qué es lo que hace toda esa gente en nuestro país? Primero, ¿por qué se les ha permitido entrar? Segundo, ¿de qué manera han entrado? Si no se les ha permitido ¿de qué manera han entrado? Y tercero, ¿por qué siguen aquí? Si resulta que con estas personas no hay delitos de sangre, deberían estar en su país ya. Y si tuviéramos un gobierno como debe ser, y voy a poner un ejemplo, el Reino Unido hizo una, hizo un convenio con uno de sus países de la Commonwealth para coger y extraditar a todos los delincuentes que hubieran cometido determinados delitos o que hubieran cumplido cierto número de años de prisión. Dijeron, pues no sé si era Ruanda, creo que era Ruanda, dijeron, a Ruanda, sean de la nacionalidad que sean, porque claro, muchos no dicen su nacionalidad para eso, para que no se puedan extraditar. Vale, pues organizamos un convenio de extradición con otro país el que sea y para allí que vais todos. Sé que no es una solución maravillosa, pero desde luego... Pero es parte de una solución. Efectivamente. Desde luego la solución no es cogerlos y dejarlos en la calle. De ahí la impotencia terrible que siente la policía que dice joder, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, los estamos deteniendo. Llegan al juez y el juez por X o el juez no puede meterlos en prisión si no se pide. Si fiscalía, que ya sabemos a las órdenes de quién está, no solicita que se ingrese en prisión preventiva, pues nada, ya los tenemos otra vez en la calle delinquente. Así es, Antonio. Ayer hasta nueve. Ayer analizamos para volver a subrollar tus palabras, Antonia, teníamos un caso, también era Magrebí, era reincidente nueve veces por el mismo delito, oiga usted. Es que esto es una locura. Muchísimas gracias, como siempre, un gusto tenerte en este tu programa. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Buenas noches. Saludos. Gracias, tremendo, de verdad, esto es para reflexionar, en este programa nos hacemos eco todos los días y no podemos entenderlo, es como el pedazo bestia que se lió a bofetadas y ha reventado el tímpano a una muchacha en Barcelona. Este tipo era reincidente, este tipo estaba fichado por la policía. No solamente voy a preguntar qué hacía este tipejo en mi país, voy a preguntar por qué carajo los Mossos de Escuadra lo dejaron en libertad viendo el vídeo y sabiendo que este tío era reincidente. Yo creo que habría que dar explicaciones. Lo siento, me repito mucho, mañana volveré a decirlo. Y un hombre admite que apuñaló, ojo, cinco veces a un amigo, ¿por qué? Por una riña de ¿quién pasa aquí la fregona? Sí, sí, que no estoy bromeando, por un asunto de la limpieza del hogar. El hombre ha admitido que apuñaló en cinco ocasiones, ni una ni dos, con un cuchillo de cocina de 20 centímetros a un amigo que le había acogido temporalmente en su domicilio de Alicante durante una discusión iniciada por discrepancias con la limpieza del domicilio. Bueno, había acogido a este hombre y le terminaban metiendo una puñalada de 20 centímetros. La caridad, bien entendida, empieza por uno mismo, eso está en la Biblia. Esto es surrealista, ¿no? Pero bueno, probablemente, habría que ver también las circunstancias de este sujeto que ha intentado matar a esta persona, porque al final es una tentativa de homicidio. Una persona que utiliza un cuchillo de unos 20 centímetros de hoja y da cinco puñaladas a otra persona que tiene heridas defensivas, tenía en brazo, en axila, tenía en el tórax, evidentemente, pues hombre, para mí está claro el ánimo de matar, no hay un ánimo de lesionar, ¿no? Pues evidentemente yo creo que esta persona no está en plena posesión de sus facultades mentales, así a bote pronto, sin hacer un análisis ya más profundo, pero vamos, no es la conducta de una persona que entenderíamos normal, ¿no? entendida esa normalidad estadística, ¿no? De campana de Gau de un comportamiento normal, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues bueno, a mí me sorprende también que esta persona, bueno, entró en prisión preventiva desde el momento de la comisión de derecho, enfrentaba una pena de prisión de ocho años de condena, se iba a juicio, pero se ha conformado antes y se ha quedado en dos años y medio. Dos años y pico, sí. Y a mí me llama mucho la atención porque una tentativa de homicidio que se quede solo por el hecho de conformarte en dos años y medio con independencia de que, bueno, respondas a la responsabilidad civil que me parece baja también. 9.000 euros le piden de responsabilidad civil. Pero depende, querido Javier y querida María José, depende también un poco de la trayectoria y sobre todo de lo que haya informado el Ministerio Fiscal que como bien sabes interviene en la causa, ¿no? Y sobre todo si este tipo tenía algún tipo de era reincidente o si tenía algún tipo de condena anterior, en fin, la historia que tuviera el individuo. Es decir, ahí, pues lógicamente hay unas eximentes y sobre todo unas ventajas en el caso, por ejemplo, en el caso de las dilaciones indebidas, ¿no? Es decir, que también se rebaja la pena y demás. Es decir, que yo no justifico que se, de una cosa que además lo has definido perfectamente tú, Javier, es un homicidio en grado de tentativa, ¿sabes? Y además está con el código penal y son 8 años. Es decir, que al final se queden 2 años y medio, pues a base, pues puede pasar y no, de hecho pasa. Es decir, de hecho se la ha condenado por ese tiempo que ingresa en prisión, lógicamente y ingresa en prisión, pero también, digo, sobre todo, se barema también desde el punto de vista del Ministerio Público cuando se manifiesta lógicamente por el historial, por las posibles ejercimientos o atenuantes que tiene. Bueno, igual también no lo sabemos si en esta persona se da algún tipo de circunstancia que rebaje su responsabilidad penal por una circunstancia de algún tipo de patología o de... Pero bueno, aún así resulta llamativo. Si nos enteramos lo contamos. Ah, sí, 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 que es interesante. Si nos enteramos lo contamos. Bueno, la siguiente noticia estamos ya camino del final del programa. Todavía queda, todavía queda y ojo con la ciberdelincuencia y con las ciberestafas con las personas estafadas. Vamos a finalizar además con un testimonio francamente curioso. Ya verán porque es que nos puede pasar a cualquiera. Pero este caso es absolutamente brutal. Miren ustedes, el detenido porque ha sido detenido un tipo, un tipejo en la zona de Méndez Álvaro es una zona de Madrid, casi podría decir que del centro de Madrid porque estaba persiguiendo a una muchachita, a una adolescente, a una joven de 17 años. Bueno, pues este tipo está en tercer grado en régimen de semilibertad. Les cuento, la condena fue dictada en 2010 por violar, abusar y agredir sexualmente a siete menores en varios municipios de la zona sur de la región. La sentencia fijó el cumplimiento máximo de la pena en 20 años para el condenado detenido en 2008 y que actualmente cumplía pena, ojo, en un centro de inserción social del CIS de la capital en tercer grado en tercer grado en régimen de semilibertad concedido después de haber satisfecho más de la mitad de la condena y mostrar buena conducta en prisión. Váyanse ustedes a hacer puñetas. ¿Qué hace este tío en la calle? ¿Qué hace este individuo en la calle que ha podido terminar, quién sabe, incluso con la vida de ese adolescente a la que llevaba siguiendo? Este tío le dejan en régimen de semilibertad y ¿qué hace? ¿Ice a tomarse un chocolate con churros? No. El cerdo se dedica a perseguir a niñas. El mismo motivo que le llevó a la cárcel. Sobre todo porque le había caído una condena de 49 años. Ahí estamos. Ahí lleva la tropa de delitos porque hay concurso y sobre todo además de continuo con lo cual la verdad es que sorprende muchísimo porque era como tú bien has dicho antes en un comentario don Javier era un depredador pero de los que están catalogados. Es un depredador sexual de manual. Y sobre todo él había cumplido el tercio de la condena que había sido impuesta de la pena de privación de libertad y en el momento que pasas tienes opción de poder tener acceso a los beneficios penitenciarios que como tú bien sabes están establecidos y los puedes solicitar otras cosas que determinadas. Claro que determinado es decir del estudio que se hace psicológico de la trayectoria que ha tenido el recluso en el centro penitenciario donde está cumpliendo y lógicamente el objeto del delito por el que está cumpliendo la condena pues se le concede o no y depende del juez de penitenciaría del juez del centro para determinar qué tipo de grado puede tener de accesibilidad para ir reincorporándose perdóname que te lo diga María José aunque suena chirriante para todos es decir reincorporándose este tipo de animal porque yo hablo de animal porque digo los animales tienen bastante más decencia que él pero que me refiero a mí no me gusta comparar a un animal con un espagueto tan intencente porque los animales están muy por encima de la bazofia como es hay ciertas cosas que las digo alevosas y esto en este caso concretamente hay cosas que no tienen recuperación yo creo que comentábamos fuera de canal o sea fuera de cámara la posibilidad de decir que un tipo de esto se puede reincorporar a la sociedad como otro individuo y compartir pues como cualquier otra persona y yo creo que esto es complicado complicado de entender y por no decir imposible este tipo de sujetos yo no me cansaré de decirlos no son reinsertables estamos hablando de un sujeto que es un depredador sexual no lo digo yo lo dicen las sentencias por las sentencias por las que ha sido condenado y lo dice el caso que estamos emitiendo la sucesión de hechos que llevaron a que este sujeto fuera condenado a una pena de prisión hicieron que o sea nos han demostrado que este señor es un depredador este señor uno de los hechos por lo que le condenan es que intentó secuestrar a una menor intentó introducirla por la fuerza en su coche y evidentemente para agredirla sexualmente entonces la experiencia nos está demostrando que estos sujetos no son reinsertables esto nos tiene que hacer plantearnos una revisión de nuestro sistema para ver qué tratamiento se le puede dar a estas personas si es que se les puede dar algún tipo de tratamiento porque estas personas no pueden convivir en sociedad son un peligro para la sociedad y en el momento en el que quedan en libertad van a volver a reincidir y van a volver a agredir sexualmente a otras personas en este caso a niñas una agresión sexual a cualquier persona adulta es una barbaridad y es un atentado a lo más íntimo a su integridad pero en el caso de un menor de edad les va a destrozar la vida claramente para lo que les quede y sobre todo porque también hay por lo menos hay medidas o se debería tomar medidas a la hora de sobre todo desde el punto de vista social atacar este tipo de cuadros sobre todo en personas que son mentalmente creo que desviadas para decirlo de una forma muy legal y de una forma no ofensiva pero sí que es verdad que existen en otros países se hace y de alguna forma hasta incluso se puede someter tanto voluntariamente en algunos casos en otros no tan involuntariamente a la castración química es decir del sujeto para que tratar de evitar en un futuro que haya este tipo de situaciones o que se den en el futuro pero vuelvo a insistir el carácter resocializador que tenemos en nuestro código penal pues es que carece de muchísima gente de sentido ante situaciones que no todos los individuos de alguna forma se reinsertan a la sociedad ni se puede conseguir el objetivo una pregunta si la persecución a esta muchacha de 17 años que gracias gracias a Dios pues el padre ha sabido interceptar ha puesto la denuncia y por eso estamos hablando de este caso en el día de hoy imaginemos que este depredador sexual como bien lo ha catalogado Javier de la UZ hubiera actuado y estuviéramos en estos momentos contando que una persona que tiene un régimen de semilibertad ha violado o incluso ha asesinado a esta menor quien es responsable de esto es decir si este tío está en el centro de investigaciones sociológicas perdón está en el centro de aislamiento puede salir a ver el trámite quien es responsable el estado en este caso hay una serie para poder interceptar y sobre todo para obtener ese tipo de beneficio del centro penitenciario quería María José se tienen que tener una serie como de pruebas que tiene que no pruebas sino que tiene que el juez el juez encargado del centro de internamiento tiene la obligación de establecer es decir si ha pasado la evaluación de los de los exámenes sociológicos o psiquiátricos si ha pasado determinadas pruebas hay una junta de tratamiento en prisión que está conformada por diferentes profesionales por cierto no hay criminólogos y desde aquí quiero reivindicar el papel de los criminólogos desde luego las asociaciones el colegio profesional de criminología de Madrid y otros colegios profesionales de criminólogos están reivindicando reunirse con el ministro Bolaños para que nuestra profesión de criminólogos se reconozca y tengamos cabida pues en en la administración pública en el tratamiento penitenciario y desde aquí pues quisiera hacer esa reivindicación absolutamente creo que es necesario en esta junta de tratamiento hay trabajadores sociales hay psicólogos y hay otros funcionarios de prisiones y son los que deciden acerca del del grado del régimen del régimen de libertad de semilibertad que se le puede aplicar a estos internos pero no siempre que haya cumplido una vez que no haya cumplido el tercio de la condena no, no, es el caso y luego tiene que experimentar pues oye una buena conducta en prisión se valora si han participado en en actividades educativas creo que la tenía este individuo la tenía intachable pero que suele ser habitual pero cuantas veces pero cuantas veces hemos escuchado no esta persona tiene un comportamiento excelente en prisión sale viola y asesina es un psicópata que asesina en la calle los vecinos era una persona estupenda era una buena persona entonces por favor o sea hay que tomar medidas porque si no hay una responsabilidad detrás de todo esto este es un tipo que ha vuelto a reincidir en el mismo delito tremendo y lo va a seguir haciendo salvo que no se someta voluntariamente a la castración química o a cualquier otro tipo de esa niña podría haber sido violada y aún así yo añadiría un matiz con este tema que es verdad que es polémico el tema de la castración química que sucede que se aplica en otros países pero hay perfiles de agresores sexuales que aún a pesar de hay algunos que en muchas ocasiones no llegan a experimentar una erección con la que poder agredirse el floremento de una mujer y utilizan otro tipo de instrumentos para ver a las mujeres palos herramientas el catálogo es muy largo desgraciadamente tremendo este tipo de personas lo que buscan es hacer daño y aunque hay perfiles de este tipo de agresores que aunque no se les castrase químicamente podrían seguir agrediendo mujeres utilizando otro tipo de instrumentos porque su finalidad es demostrar esa superioridad sobre su víctima entonces bueno es una medida que pudiera polémica que pudiera funcionar pero no va a funcionar siempre con todos los perfiles de agresores sexuales vamos a cambiar de asunto quiero que vean todos ustedes lo comentábamos al inicio del programa en el sumario un hombre se ha quemado a lo bonzo ha sucedido concretamente en Murcia y de pronto inevitablemente se iba el recuerdo de determinados hechos en una situación económica muy depauperada ya por el año 2011-2012 donde asistimos a sucesos de estas características no hay no hay ninguna vinculación de hecho la investigación está abierta pero testigos del suceso explican que el varón se roció con gasolina se prendió fuego con un mechero en la calle Florentina algunos viandantes pues los pobres miren ustedes trataron de ayudar pero fue imposible quedó inconsciente y con graves quemaduras tirado en el suelo y finalmente pues es todo un drama terrible imágenes impactantes mirad es tremendo ¿verdad? mira además de dónde sacaría los ciudadanos también ya que contamos tantas cosas negativas pues también decir como los ciudadanos la cooperación ciudadana ¿verdad? han apoyado ahí claro que sí y quién sabe lo que le pasaría a ese hombre por la cabeza para tomar esa determinación de acabar su vida así ¿no? que están solamente no ha trascendido ninguna información ¿verdad? no hasta donde sabemos no hay porque se está investigando creo que lo que sí que sabía es que en concretamente la región de Murcia el incremento de este tipo de sobre todo de autolesión o de bueno de autoacabar con la vida de lo mismo es el segundo o tercer caso que se da en unos años que no es el suicidio clásico de bueno de suicidarse tirándose a un precipicio de tomándose cualquier tipo de medicamento sino que de esta forma tan solamente desagrable y bueno y dolorosa y extremadamente dolorosa extremadamente dolorosa pues una manera de finalizar tu vida pues tomando unos medicamentos probablemente no entender o un ahorcado bueno pero quemarse vivo la verdad que debe ser horroroso lo que te produce la asfixia y bueno y sobre todo del dolor imagino perderás el conocimiento claro las imágenes son tremendas las imágenes que estamos que estamos viendo pero la verdad es que hay una parte ¿verdad? que nos conexiona con la ciudadanía y ver cómo efectivamente han intentado ayudar bueno sepan todos ustedes también se lo comentábamos al principio del programa que el 50% en España sí sí lo que estoy diciendo 50% de los españoles han sido víctimas hemos sido víctimas de una ciberestafa y estos datos están extraídos de estos dos últimos días ¿por qué? pues se lo voy a explicar yo a todos ustedes porque el barómetro de febrero del centro de investigaciones sociológicas que corresponde a este mes de febrero que estamos viviendo o sea que son unos datos de rigurosa actualidad pues dicen indican fíjense les hablamos de la mitad del titular 52% 52% de la ciudadanía ha sufrido algún tipo de engaño o estafa económica a través de su móvil de su ordenador de su tablet o de cualquier otro dispositivo electrónico ojo en los últimos 12 meses no está nada mal se conoce como ciberestafa nosotros nos hemos entregado con cuerpo y alma a este asunto incluso con un programa especial no hace muchas fechas pero naturalmente la vocación de servicio público de la huella del crimen así que vamos a regresar tantas veces como sea necesario para alertarles a todos ustedes para que no le suceda lo que le suceda a nuestra le ha sucedido a nuestra invitada que acaba de incorporarse a nuestra mesa permitidme señores que les presente a Kelly León Romo muy buenas noches muy buenas noches un gusto un placer para mí estar con todos ustedes gracias a Dios y gracias a ustedes por permitirme compartir tiempo con ustedes un enorme placer no solamente porque es un ejemplo soberbio para este programa de una estafa de una ciberestafa sino también porque es una persona que tenemos por mucho afecto y muchísima admiración ella además de ser una mujer estafada lamentablemente es una joven promesa una artista absolutamente multidisciplinar es intérprete es ilustradora por cierto quienes conocen los libros históricos de Jesús Ángel Rojo ya saben una referencia en historia de España pues quien conozca esos libros pues podrán ver las ilustraciones de nuestra invitada que le ha traído una estafa a este programa pero que sin embargo tiene unas derivadas artísticas que me encantaría que conocían si tenemos tiempo además tengo algunos dibujos por favor por favor muchas gracias y estas no son estas ilustraciones naturalmente pero en los libros de Jesús Ángel Rojo ahí pueden encontrar esta ilustración en compañía también de Augusto Ferrer Dalmau otro grande de la ilustración y bueno doctora pronto en fisiotera en fisioterapia ¿verdad? Sí en fisioterapia Bueno querida mía lamento enormemente lo que ha sucedido pero te voy a agradecer desde lo más profundo de mi corazón que estés aquí porque nos vas a ayudar a que no le pase a otras personas tenemos documentación que le voy a pedir al equipo por favor que vaya proporcionándonos son diferentes documentos ¿verdad? que hablan de la situación que has vivido vamos a empezar por el principio Kelly ¿qué sucedió? porque lo que a ti te ha pasado es raro 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 muy raro claro sí usualmente lo que yo he podido ver tanto en conocidos y en ámbitos generales que ellos usualmente operan mucho a través de links llamadas y mensajes falsos perdóname ellos son los ciberestafadores por lo que he podido ver también aparte como soy intérprete manejo ciertas llamadas también bancarias o de tarjetas de banco y mucha gente a veces se muestra resiliente y cuenta su experiencia del porqué y también mencionan a veces se les sale decir de qué países y muchas de estas organizaciones porque son literal compañías organizaciones que se dedican personas así como aquí tienen un área de trabajo así mismo son en ciertos países que tienen un área de trabajo dedicada para eso tienen su sueldo según las personas que ellos vayan estafando a la semana es algo increíble radican mucho en países como la India o en ciertas regiones de los Estados Unidos e incluso Japón pero ahí radican más en la estafa por lo que he podido ver haciendo perfiles falsos y como que tratando de acercarse a personas entablar una relación y luego te piden dinero claro en este caso lo que me ocurrió a mí fue algo que yo tampoco había visto antes la verdad que operaran de esa forma este grupo pues este equipo escuchen señores porque verdaderamente les va a sorprender enormemente Fernando Javier os va a sorprender mucho el relato de Kelly sí miren en mi caso como mencionaba pues yo hago dibujos entonces como parte de algo extra yo hago trabajos o sea como que me comisionan eso sí le llamamos como comisiones en inglés se dice comissions y entonces en mi página yo trabajo más como que con personas de otros países entonces nos comunicamos en inglés entonces me comunico una persona extranjera que a mí no se me hizo raro porque ya a otras ocasiones yo he trabajado con personas así entonces me pide un dibujo que sí que para su hijo toda la conversación más normal del mundo o sea era algo que el perfil estaba tan bien elaborado que hasta te hacen pensar que es una persona de valores porque tú discúlpame Kelly evidentemente se nota perfectamente que es una persona formada es decir hiciste tus comparaciones porque claro y tus investigaciones porque hemos visto en este programa a veces personas pues que a lo mejor tienen un nivel de conocimiento inferior y a lo mejor dan por bueno cualquier cosa desde luego no es el caso claro no yo sí me aseguro o sea yo veo que el perfil sea como verídico que tenga ciertos comentarios exacto que se vea y él todo lo que publicaba era como que era un hombre de familia tenía una cantidad de likes considerables igual de comentarios estados de la página tenía tiempo y se veía verídica era supuestamente un militar era tan bien elaborado ese perfil entonces me convenció bueno el asunto es que cuando ya entablamos negocio este en este caso para el pago cuando es así de forma internacional usamos bastante Paypal entonces o sea tú realizaste un trabajo para que todo el mundo lo pueda entender para esta persona para este perfil exacto has diseccionado para nosotros de una manera muy clara tú llega un momento tienes una transacción profesional con ellos exacto sí y esperas cobrar como todo el mundo exactamente él me dice quiero esto por tal precio excelente él me dice excelentísimo te pago por adelantado muy bien aquí está mi cuenta de Paypal me llega un supuesto correo de Paypal era tan real ese correo de Paypal que yo yo caí totalmente en el engaño era un correo de Paypal y me decía de que el dinero que él me mandó estaba pendiente y que yo supuestamente tenía que reembolsarle el dinero a él para que mi cuenta de Paypal se active y poder yo tener acceso a ese dinero que él me mandó y él me comenzaba a reclamar pero yo te mandé tienes que hacer lo que Paypal te dice y el asunto es que yo también me lo creí porque anteriormente con otra persona me había pasado que Paypal me retuvo el dinero y que yo tuve que hacer algo parecido pero no exactamente como el caso de él pero eso también me hizo pensar a mí ah bueno esta persona aparte del perfil ahora este correo bueno me ha de estar diciendo la verdad no es nada fuera de lo normal bueno el asunto es que cuando esa persona ya tuvo el dinero comenzó a tratarme de una forma muy extraña comenzó a ser muy grosero comenzó a decirme así como que no me apesures ya te he dicho que yo te voy a responder por favor señorita tranquila y yo estaba escribiéndole tranquila pero él comenzó a tratarme con una actitud como la defensiva como si yo lo estuviera atacando estuviera diciendo algo y yo estaba de lo más normal y ahí ya dije esto está muy extraño aquí pasa algo y ahí les escribí a Paypal y ahí ellos me dijeron desafortunadamente ha sido estafada mandarnos el correo dijeron ese dominio no es nuestro dominio oficial y ahí yo ya le escribí a él y él miren como es me seguía insistiendo de que era real de que le habían debitado el dinero de que nada que ver de que como lo puedo estar acusando de eso y hasta me envió una foto diciéndome mire me estoy en labor con su uniforme de militar una mentira total qué testimonio de verdad más esclarecedor qué extraño verdad señores lamento que no podamos analizar este caso porque estamos ya fuera de tiempo pero con esta vocación de servicio que tiene este programa agradecer profundamente el testimonio de Kelly León Romo que esté con nosotros que nos lo haya explicado porque nos puede pasar absolutamente a cualquiera gracias Kelly por compartirlo con todos nosotros Fernando como siempre muchísimas gracias Fernando Manego Javier de Laud muchísimas gracias nosotros nos vamos les hemos dado muy malas noticias casi pesadillas durante todo el programa pero recuerden que hay un lugar mágico en la Costa del Sol que les está esperando es el hotel Las Dunas desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud de rejuvenecimiento de control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar eso sí ni a la actividad ni a la vida saludable descubre Hotel Las Dunas Geltan Spa es el más exclusivo de toda la Costa del Sol un lugar mágico señoras señores buenas noches mañana volvemos con el lado oscuro de San Valentín prepárense para pasar terror buenas noches horas mei 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 Gracias por ver el video.